Chicos, vamos a conocer ahora a la banda Calabillao, que viene desde la ciudad de Lima y nos encontramos con... Tape en la guitarra Tape en la guitarra Jump en el bajo Jump en el bajo, por aquí Bueno, Rod en la batería Y Eida, la vocalista Coméntanos un poquito acerca de la banda Bueno, Calabillao es una banda que tiene un año y medio ya casi deformado Nació con la idea de ser una banda electro rock pop dentro de la corriente indie que se viene realizando o que se viene haciendo en toda Latinoamérica Y bueno, estamos tratando de emerger dentro de todas estas bandas y tratando de cautivar con nuestras letras que llevan mucho mensaje de esperanza, de amor y harto rock and roll, de hecho ¿Cómo nos ha recibido la ciudad de Tacna? Muy bien, vamos a estar en el Festival Perú Mucho Gusto donde nos invitaron y fue una presentación muy amena y muy alegre En realidad somos una banda que tenemos un año y medio más o menos Estamos ahorita lanzando nuestro videoclip A Ti y de hecho la vamos a tocar ahora Hacemos música del alma y siempre tratamos de transmitir eso a ustedes porque Calabillao es eso, es música que atraviesa todas las dimensiones Para las personas que quieren seguirlos y saber o escuchar un poquito más de la banda Las redes sociales nos encuentran en el Facebook como calabi.yao.banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!